Omar, ¿qué ha significado para ti como hombre? Cambiar tu imagen. Yo estuve viendo tus fotos ayer y yo decía, este chico es este mismo, ¿no parece? Bueno, para mí, cambiar, o sea, bajar de peso para mí lo fue todo. Porque desde el... Miren. ¡My God! Perdón, Omar. Este es Omar antes de hacer su proceso de pérdida de peso para llegar a este peso ideal que... No, yo vi esa foto, o sea, no lo podía creer. ¿Cuánto pesabas ahí? Estás 135 kilos. ¡Oh, my God! Claro. ¿Puedo preguntarte qué edad tenías ahí? Tenía 24, 25 años. Sí. Bueno, ¿qué te despertó? ¿Qué te dijo? ¡Ey, tengo que cambiar, esto no está bien! ¿Qué te... Es el punto de fiebre. Bueno, como me conoces, a mí siempre me ha gustado el deporte. Siempre me ha gustado, desde que soy pequeño, siempre he sido gordo y siempre me ha gustado entrenar y hacer deporte y el sobrepeso me ha afectado mucho. Me ha afectado el entrenar, dormir y levantarme de una manera dolorosa en los pies, en las rodillas. Siempre me ha apasionado el deporte y me ha dificultado mucho... ¿Hacerlo? El sobrepeso, sí, el sobrepeso me ha afectado mucho. Y también, obviamente, siempre fui a hacerme chequeos médicos y, pues, gracias a Dios, no llegó el momento donde sufres de azúcar o sufres depresión y nada de eso alcancé a llegar a tener, pero ya estaba... Al borde. Al borde de... ¿Y cómo era tu respiración? ¿Era buena o...? Era buena, era buena porque yo, digamos, soy una persona... Adictivo. Sí. Es sedentario, siempre he sido una persona muy activa. Bueno, hay una etapa de la que Yadira habla y que no podemos desconocer. Y de lo que hablamos ahorita, que tú tal vez nos estás escuchando, y es el tema, a veces somos imprudentes, no sé, de pronto con la historia de vida, de la persona, sin saber por qué tiene ese peso. ¿Sufriste de bullying en el colegio? Sí. Dime la verdad, hay alguien que estudió contigo que se llama... Mateo. Mateo. ¿Te hacía bullying? Dime la verdad. Sí, me hacía un poquito. Mateo es un atrevido. ¿Todo el top, Mateo? Mateo es un atrevido. ¿Qué te dice, Mateo? No, muchos, muchos. Él es un muy buen amigo mío, pero... Pero te hacía bullying, no lo haces más. Pero te hacía bullying. Muchos, muchos sí hicieron bullying, pero no era el bullying extremo ese donde lo hacían sentir mal, no. ¿Te cogían el gordito? Gordito, o la de la monedita en la... Es que parte de la cultura aquí... Mateo. Parte de la cultura aquí en San Andrés es el apodo que se le tiene a una persona. Es como... Naces en San Andrés, tienes un apodo. Inclusive ese es mi apodo. Gordo, me dicen gordo o... Gente no sé por cariño. Hoy en día te dicen el ex-gordo. ¿Y te gusta todavía que te digan gordo? Sí, ya me parece normal. Me parece, digamos, si alguien me lo dice, porque es muy allegado a mí, es muy amigo mío. ¿En algún momento te deprimiste? ¿Te sentiste, no sé, feo? Sí. ¿Un poco agraciado? ¿Pronto para las chicas? Ajá, uno no sabe porque, pues, somos visuales también. Entonces, pues, cuando nos gusta a alguien, nos vamos... Ese cuento que me viene con... Yo me enamoré el corazón, mentira. Uno primero mira. ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí. Muchas veces me sentí con una autoestima muy baja. Muy, muy baja. Porque obviamente, digamos, quería vestirme bien, no podían encontrar ropa. Yo llegué a tener talla 44 en pantalón y doble X en camisa. Claro. Entonces, sí era muy difícil primero conseguir ropa, digamos, salir a, digamos, alguna fiesta o algo, porque no me veía bien. No, no encontrabas... Entonces, sí era difícil. Pero, digamos, la gente que me rodeaba nunca me hizo sentir feo o me hizo sentir... Siempre decían, ¡Tiene una carita bonita, pero sí está muy gordito! Bueno, hablemos de la alimentación, porque no sé hasta qué punto dentro de tu cultura árabe pues seguías la alimentación como... Porque sabemos que es un estilo de vida muy saludable la alimentación de los árabes, pues es bastante... O sea, no se usan muchos fritos, es muy saludable la comida. Entonces, ¿hasta qué punto tuviste que modificar tu dieta? Casi un 90% me tocó cambiarla, porque en la comida árabe es muy sana, pero también tiene mucha harina. Tiene mucha harina, mucho arroz, mucho pan. Entonces, me tocó ir dejando todo eso para poder empezar a bajar de peso. No, y por el que eres amigo de Mateo, entonces Mateo te invita un rondón. Ah, bueno, rondón no puedo comer. Oye, pero ahora que dices así, dime la verdad, ¿ese pan árabe engordado? Todo pan engordado. Mierda, porque a partir de ahora no hay más pan, porque yo paso con... Porque yo pensaba que eso... Mira tú lo que estabas haciendo con mi vida. A partir de ahora no más pan árabe. No, mía, la verdad, hemos tenido también la oportunidad de ver esa transformación. Ahorita estábamos viendo en antes, pero qué interesante venirnos al presente y lo que va a ser el futuro, porque sé que no vas a querer volver a lo que eras atrás. Mira, llegar hasta este punto. No es solo bajar de peso, sino cambiar el chip de la alimentación y de que debemos ejercitarnos. ¿Te costó ir al gimnasio? Me costó al principio. Yo, digamos, en el gimnasio, como siempre he entrenado, siempre he ido al gimnasio, yo iba gordo, pero obviamente no podía rendir igual en lo que rindo, digamos, ahora. Empecé a ir a ULMED con Jack, que me ayudó bastante, porque es un cardio constante. El fútbol no me dejaba... Yo me gusta mucho el fútbol, pero no lo podía jugar. Me golpeaba y se me hacían hematomas por el mismo peso. Ah, ok. Entonces, al bajar, pues, al principio fue muy difícil, pero, digamos, cuando el primer año de entreno y de dieta, bajé mucho. Bajé casi 35 kilos el primer año. Entonces, el cambio fue rápido y el entrenamiento constante también fue bueno. Entonces, ya me sentía muy ágil. Yo era distinto en el momento que bajé de peso. Cuando empiezas a bajar de peso, y me imagino que te pasó a ti, igual le pasa a mucha gente, el rostro cambia, ¿no? Sí. Y lo primero que dicen es, ¿estás enfermo? ¿Tienes algo? ¿Qué te decían? A mí lo primero que me preguntaron es que si me había operado. Si me había hecho, digamos, el bypass o la manga. Eso fue lo primero que me preguntaron porque, en realidad, bajé muy rápido el primer año. Entonces, inclusive estuve a punto de operarme. O sea, ¿no hiciste nada de eso? No, no. Yo estuve a punto de operarme porque estaba tan gordo que llegué, digamos, a viajar con mi papá. Él sí se practicó la operación, pero al verlo, yo cómo él estaba comiendo y cómo tenía que comer. Digamos, a nosotros nos gusta, nos gusta comer bien. Yo disfruto de la comida. Pero verlo comer, yo decía, no, prefiero comer más, bastante, pero sanamente. Ok. Claro. Entonces, empecé a hacerlo. La verdad, mi papá y mamá me ayudaron mucho, mucho, mucho en la alimentación y fue difícil, pero... Qué interesante. Mira que ese tema, antes de que, de pronto, vayas ya, las personas que se operan y se hacen todas estas cosas, el bypass y todo esto, deben tener cuidado. Sí. Porque si comes en exceso, tienes graves consecuencias y no crean que porque se pusieran el estómago, como se le llame pronto, profesionalmente a esto, no se van a volver a engordar, se vuelven a engordar. Claro. Sí, y un aporte para eso, mucha gente se opera el estómago, pero no se opera la cabeza. Porque la gente come, se llena, pero quiere seguir comiendo y no puede. Y eso sí es bien frustrante. Claro, porque el estómago también es elástico y con el tiempo empieza nuevamente. Y el estómago tiene memoria. Lo que le quitas ahora te lo quiere quitar más adelante. Sí. Por eso es que dicen las personas que hacen esa, no sé cómo le llaman, dieta, no, una dieta intermitente o algo así, no sé. Sí, es dejar de comer por varias horas. vienes toda la noche de no comer, te pasas toda la mañana. A la hora del almuerzo, créeme, uno quiere devorar lo que no pudo comer en la noche o lo que no pudiste comer en la mañana. Exacto. Por eso es importante cuando dicen desayunen bien para que a la hora del almuerzo podamos almorzar como debes. Omar, ¿cuánto duró este proceso? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Desde cuánto? Bueno, yo estoy desde el 2016 a mediados del 2016 yo empecé. ¿Cómo empezaste? Empecé dejando todas las harinas. Ok. Al principio comía las harinas en la mañana para digamos de mediodía en adelante no comerme ni una harina. Ok. Después ya con el tiempo y la costumbre dejé todas las harinas. Ya era solo proteína, proteína, proteína. ¿Y bicicleta qué hacías? Bicicleta, o sea, salía a trotar, o sea, entrenaba. Yo digamos hasta hoy en día todavía entreno dos veces por día, seis veces a la semana con día de descanso. Ah, súper bien. Sí. Entonces salía digamos en la mañana a hacer bicicleta que es muy bueno. Ya hace rato no hago bicicleta. Y entrenaba mediodía en el gimnasio, en el zombies. Así empecé. Ok. ¿Tuviste alguien que te acompañó en ese proceso? Mi grupo de amigos la verdad fue muy importante porque ellos arrancaron, arrancaron conmigo al mismo horario. dejaban de comer cosas que solía yo comer para no tentarme. Entonces fue un apoyo chévere y íbamos en grupo. Somos un grupo que constantemente estábamos. Esos son los buenos amigos. Sí. Y al final de todo no estaba ahí. No, no. ¿Qué va a estar él? Y ahora que Mateo te ve así como guapo, bello, empoderado, ¿qué te dice ahora? El Jordi. Ahora siempre me molesta, pero me molesta. Ahora te dice y invítame. Debería llevarte a un grupo de acá para que nos ayudes a operar la cabeza. Creo que es lo que nos falta de verdad para poder de pronto cambiar el chip porque si bien los que somos impacientes el proceso de bajar de peso cuando se tienen demasiados kilos es lento, eso no es rápido. Es bien duro. Eso es lento y más cuando estamos viendo que de pronto otras personas tienen esos cuerpazos y uno quiere verse tal vez como ellos. Por eso te pregunto y ahora estás aquí ¿cuánto estás pesando en este momento? Ahora estoy pesando 94 pero porque me subió en masa muscular. Esa es otra cosa también. Yo llegué a pesar 135 y llegué a bajar hasta 85 54 kilos. Pero ahorita estás en este proceso en masa muscular porque voy a preguntarte eso. Ahí en la foto que veíamos ahorita estabas así todo. Es porque quieres ponerte grande como los físicos culturistas o te proyectas tienes un imaginar de cómo quieres ver tu cuerpo así en cierto tiempo. Esa foto es porque estás trabajando porque te quieres poner delgado. No sé cómo se le dice esto a los bíceps. Los bíceps. Bueno, en realidad mi digamos mi mi meta es estar rayar rayar los músculos es lo más difícil. Que queden marcados. marcar el cuerpo. Es difícil porque yo fui muy gordo cuando bajé me quedó sobrando piel tanto en los brazos como en la barriga y digamos ya eso es un poco quirúrgico ya eso es quirúrgico y eso es toca operarlo. Pero digamos mientras llego a eso sigo entrenando para marcar mi músculo. Genial. Pero dicen los entrenadores perdón que cuando quieres rayarte más que el ejercicio es de alimentación dejar el azúcar y dejar un montón de cosas que te dicen que es lo físico y culturista averigüen cómo come. Es que uno puede entrenar uno puede entrenar tres veces al día pero si come mal no estás haciendo nada. Vaya interesante ya aquí todos los tres aquí ya motivados no ya yo no sé se me daño el opinador Omar yo estoy bien yo no quiero algalma no pues obviamente pero pero que cuerpo glorioso el tuyo que comes y engordas pero bueno algún día se nos unirá ese deseo mujeres no se preocupen de comer sin engordar Omar ¿qué te gustaría decirle a los jóvenes a las personas adultas que también nos están viendo como tu papá que tenía también casi el mismo problema que hoy están frustrados porque tal vez no se sienten bonitas bonitos o porque se sienten enfermos pero sienten que el proceso es demasiado lento no sé qué mensaje te gustaría darles para que despiertan y pues se opere la cabeza y cambia el chip yo les diría que durante el proceso siempre uno tiende a rendirse pero toca seguir constantemente en el en el en el proceso para que te des cuenta que sí puedes bajar que sí puedes lograr tus objetivos que eso es lo que uno más desea y que hay una frase que decía Usain Bolt que él entrena cuatro años para correr nueve minutos entonces no te puedes rendir en la mitad del camino cuando a mí me pasó yo estoy a punto de rendirme en muchas ocasiones pero volví y empezaba y mis amigos me colaboraban me están ahí presionando presionando tanto así que en el llegó un momento en el gimnasio que era yo el que los entrenaba a ellos yo era el que le daba la rutina entonces ellos me buscaban y entrenábamos juntos ¿cuál es ese pecadito dietético que te das? el dulce el dulce y la con la chatarra todavía no lo he dejado pero pero si digamos no lo como todos los días sí lo hago menos ¿y cuál es la preferida de la chatarra? muchas 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 pero no no soy tan amante de salchipapa me gusta más hamburguesa una pizza una pizza llena de harina no es que y sale y que pizza con carne pescado no sé qué uno como cangrejo pero bueno bien lo dijiste no dejas de comértelo pero también cambiaste el chip que lo puedes hacer y es lo que yo decía ahorita no está más comerse un frito pero no todos los días que el desayuno sea una arepa o que sea una papa rellena o qué sé yo pues usted lo puede hacer una vez a la semana para ajá el cuerpo también necesita ese tipo de cositas como tú le decías tú tratas como de medir si la mañana me comí el carbohidrato desde el almuerzo y así se tiene que hacer sí no puedes comer carbohidrato 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 porque te vas a encontrar carbohidratos no tanto que carbohidratos sino que muchas de estas cosas se convierten en azúcar y esa es la principal fuente fuente para que usted suba y eleve el peso a veces decimos ¿por qué no estoy bajando de peso? hay frutas que son demasiado dulces que tampoco es recomendable comerla durante todo el día por ejemplo y creemos que porque es una fruta nos sirve en la mañana o en la noche entonces hay que aprender a conocer todos estos truquitos para evitar llegar de pronto a subir el peso ¿te gusta bailar? no ¿te gusta bailar? ¿te gusta bailar? te gusta bailar rápido sí que no que sea pero viste entonces como que ibas a una fiesta con razón no, no vale la fiesta me lo pinto ahí hablando con los amigos y se saca a bailar como así no, interesante muy bien por acá dicen que un artista favorito y le yo no te voy a poner a bailar tranquilo un artista favorito isleño me gusta un plato de eso que hice el domingo a mí me importa la dieta pero un plato isleño que digas me lo como porque me lo como empanadas de cangrejo pero no puede comer rondón porque tiene cerdo ah claro cuando está religioso si lo hacen de caracol o si lo hacen de pues distinto pero la grama de día casi siempre casi siempre tiene piquel o sea ya saben pueden invitar a Omar a comer un rondón que no pero que no sea bailable un rondón no bailable y que no tenga cerdo que pone de más genio a Omar voy a hacer esta pregunta porque cuando está uno bajando de peso o siguiendo ciertas líneas yo lo he visto de más genio si ciertas líneas le cambia a uno el temperamento en estos días me pasó o sea vengo controlando ciertas cosas y a mí casi nunca me llama el genio cuando tengo hambre pero estaba que mataba con mi hija del muerto son cambios que uno tiene ¿sufriste de esto? sí mira nosotros musulmanes tenemos el mes de ayuno donde dejamos comer casi 16 desde comer y tomar casi 16 horas sí aproximadamente 16 horas y es duro a mí me tocó en el colegio ayunar ver a mis amigos comer y a mí en un sábado encerrado a esa hora y sí si da mal genio cuando tengo hambre y no he comido me da mucho mal genio en ese mes en ese ramadano el 3 de abril no bajas el peso no sentís un cambio pero ¿cómo? si después de que se acaba el ayuno estos agarran una comidora normalmente llevas tanto tiempo sin comerte llena de gases y a la hora de comer te llenas rápido pero cuando ya llevas digamos 3, 4 horas de haber comido ahí es donde tendrá el hambre y ya son 10 de la noche 11 y media por ahí y esa es la hora que tienes que controlarte porque es la hora que menos debes comer mal wow Omar hay un mensaje mensaje para ti vamos a ver quién te envió si de pronto es algún ex compañero parecido a Mateo o si de pronto es diferente Omar es una inspiración para todos tus amigos te queremos muchísimo y es hora de que nos acompañes tú a nosotros a nuestro proceso a nuestro proceso se cambiaron los papeles wow pero no dicen quién es ¿no? debe ser alguna Laura ah Laura bien Laura ahora tú les tienes que guiar a ellos lo que nos decías hace un rato tú guiándolos a ellos en tu proceso Omar si alguien nos está viendo aquí en San Andrés una chica o algún chico que está viviendo el sobrepeso y que dice hoy ven ¿sabes qué? hasta aquí llegó este proceso yo quiero cambiar mi estilo de vida se pueden buscar para que los asesores o telemedidas ayudaran a esas personas que tal vez no tienen quien les dé una voz de aliento porque vengo y me inscribo en el gimnasio pero no tengo quien de pronto me salga venga para acá que usted hoy no se vea en la casa sino que vamos a hacer ejercicio sí por supuesto que sí claro me encantaría para mí eso sería aún más satisfactorio poder ayudar a alguien con sobrepeso e invitarlo a que empiece a comer bien y a entrenar yo estoy entrenando en Calistenia Olympus eso recién lo abrieron tiene como una sí y la verdad ahí es yo lo recomiendo a José Raúl yo lo conozco varios allegados míos van a ser Calistenia y fuerte le recomiendo a mí no me esperen ayer la verdad soy sincera no la verdad eso tiene su gente pesado pesado es muy fuerte y la verdad mucho cardio mucho físico mucho cardio mucho físico depende de lo que quiera la persona si la persona quiere bajar de peso si quiere sacar músculo es como el bootcamp es como un entrenamiento casi que militar combinado con los como los de los futbolistas de hecho los instructores de ahí son ex futbolistas Jonathan Chaverra es uno de ellos entonces es fuerte el entrenamiento no es que sea que tú vas allá y te exigen por eso que no voy porque por más que digas que no te exigen quiero agradecerte de estar aquí con nosotros para estar ahí frente a una cámara que no es fácil y eres un poquito nervioso porque ya te veo bien relajada ya no sé qué ir dijo que esa es su primera entrevista en televisión Omar invite a esas personas que hay en su casa sedentales sin hacer nada que no es bueno estar haciendo nada que no es bueno físicamente que es para todos socialmente mentalmente invítalos a que salgan de esa rutina tan mala y sean una persona activa que se vean bien así como tú y que pues trabajen por su físico por su cuerpo claro por supuesto que sí los invito a todos a que salgan de esa rutina que tienen y adopten una nueva entrenando todas las metas que tienen digamos de bajar de peso o o verse bien la pueden lograr empezando desde el día uno creo que no rendirse es la es la la clave de todo